Silvio Berlusconi relanza su antiguo partido Forza Italia. El ex primer ministro italiano será el líder de la formación con la que militó en política hasta 2009, fecha en la que se fusionó con Alianza Nacional para crear el pueblo de la libertad. El relanzamiento de Forza Italia ha sido aprobado por la Ejecutiva del PDL, partido que deberá suspender sus actividades. Berlusconi ha anunciado que seguirá apoyando al gobierno de coalición de Enrico Letta. A la reunión de la Ejecutiva no asistieron sin embargo los cinco ministros del PDL del gobierno, entre ellos Angelino Alfano. El problema no es el nombre sino el tipo de partido, explica este miembro del pueblo de la libertad. Un partido como Forza Italia no debe desde nuestro punto de vista estar solo fundado en el liderazgo de Berlusconi, sino también en la dirección política innovadora de Angelino Alfano. De hecho, Alfano, viceprimer ministro italiano y responsable de Interior, lideró ya en septiembre la rebelión contra la decisión de Berlusconi de retirar a todos sus ministros del gobierno. Gracias. 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 Gracias.